BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Brug. Pues efectivamente una semana más arrancamos nuestro BMW a fondo, aunque a lo mejor hoy habría que llamarlo de otra manera porque es un BMW a fondo absolutamente diferente, ya lo veis, no voy en el asiento de al lado del conductor, no va conduciendo el invitado y tampoco vamos en un BMW normal, vamos en un i7 que es un vehículo como denomina esa i que he nombrado primero, pues pertenece a la gama eléctrica, pero además de la más alta gama de BMW. Un conjunto de vehículos que normalmente no están tan accesibles y de hecho han venido especialmente esta semana gracias a BMW Automotor Costa a Almería para que, bueno, pues alguna gente, a lo mejor alguno de los que estáis viendo o escuchando lo hayáis probado. Nos hemos echado un conductor, viene el gran José Luis Saldaña conduciendo y también nos hemos buscado una invitada muy especial que es mi queridísima Laura López. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida a BMW a fondo. Muy bien, bien allá va. Laura y yo nos conocimos hace unas semanas en Centro Comercial Torracárdenas haciendo un programa en directo y quedamos que haríamos esto, quedamos que haríamos una entrevista. Ha pasado algo de tiempo y yo creo que este es el momento especial, ¿no? ¿Qué te parece el entorno? Pues qué mejor que esto. Súper bonito y parece un avión. No, no, es una locura. O sea, tiene unas pantallas aquí donde normalmente otros coches tienen para abrir la puerta y esto tiene una pantalla. Hay una pantalla aquí espectacularmente grande en el techo, en la parte de atrás. Bueno, un frontal impresionante. Bueno, es una auténtica locura este i7 que algunos afortunados en Almería están probando esta semana. Y Laura López, pues es una chica que sabe un montón de cosas que yo ignoro y que me producen muchísimo misterio. TikToker, influencer, ahora podrás explicar eso de influencer porque sé que a ti te gusta mucho explicar exactamente ese concepto. Y que hoy por hoy, a sus 21 años, es seguida por alrededor de ¿cuántas personas en el mundo? Unas 3 millones y medio en TikTok y medio millón en Instagram. Total, 4 millones de personas. Digo, para poner esto en contexto, ya lo dijimos cuando hicimos el programa en Centro Comercial Torre Cárdenas. Aquí nos peleamos por 10.000 oyentes en la radio, arriba o abajo. Que tú dices 10.000 oyentes, venga, toma 30.000, venga, que sin miseria, ¿no? Esto es así. Bueno. Ya dijimos la otra vez que Laura tiene, pues, más seguidores que ninguna emisora de radio nacional en toda España, más seguidores que todas las radios de Andalucía juntas. En fin, ¿para qué voy a seguir, no? Esto funciona así, este es otro mundo, Laura. Sí, totalmente. Yo gano dinero en función de la gente que me sigue. Mi audiencia es la que cuantas más personas me ven, pues las marcas más quieren colaborar, porque al fin y al cabo es como la tele, como la radio y la publicidad. Bien. Hemos dicho que tienes 21 años, eres estudiante, te estás formando, te estás preparando y al mismo tiempo, pues ya nos estás dando sopas con ondas a muchos empresarios que nunca, sabemos que nunca vamos a llegar a lo que has llegado tú. ¿Y cómo se llega hasta ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo empecé en 2014 y en ese momento no había tanta gente como ahora, como creadora de contenido. Entonces eso como que me abrió un poco las puertas y diría que fue el momento exacto lo que me permitió, pues, darme a conocer y también el tipo de contenido que hice, que fue bastante novedoso. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? ¿En qué era novedoso? ¿Qué contenido es ese? Lo que se hacía ahora en TikTok, coger una canción y hacer baile, pues en ese momento en YouTube era peto bastante. Hacíamos vídeos de un minuto con música bastante conocida, entonces no hacía falta que me siguiera a mí porque en ocasiones buscabas el nombre de la canción y ya te sabía mi vídeo. A ver si te han copiado los de TikTok. Tenemos que poner una de mando ahí. Sí. Bueno, claro, todo esto me suena mucho porque en mi casa de vez en cuando abres una puerta y te encuentras a las niñas ahí haciendo sus cosas y bueno, ya está. No molesto, no molesto. Bueno, pero claro, Laura, esto que me estás diciendo que haces y que hiciste, eso lo hace mucha gente y no todo el mundo tiene cuatro millones de seguidores. ¿Alguna otra cosa, algún valor diferencial, no, que digamos en el mundo de la empresa tendrás? Bueno, yo creo que no es solo un factor, sino muchos factores, pues ya sea mi personalidad, lo que ha gustado a la gente, la forma en la que hago los vídeos, suelo hacer vídeos de maquillaje que llaman bastante la atención, entonces yo creo que son muchos factores y no solo uno. También que llevo bastante tiempo en redes sociales y es lo que me ha permitido como buscarme un sitio. Bien, bueno, esto ya ha llegado, hace tiempo que ha llegado, cuatro millones de seguidores, pues son muchos seguidores y esto ¿cómo lo llevas? Es decir, ¿esto qué representa ahora mismo para ti? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué gente te vendrá a buscar gente para proponerte cosas, supongo? Bueno, en mi día a día yo sigo mi vida cotidiana, yo sigo estudiando y como el trabajo que hago es bastante casero, al fin y al cabo es con mi móvil, pues en mi día a día no hay muchos cambios, pero laboralmente sí porque me ha permitido abrirme a muchas marcas, a colaborar con marcas que yo no hubiese imaginado nunca y que usaba diariamente, entonces laboralmente para mí ha sido una, y es una gran experiencia. Bueno, ha dicho Laura que tú todo lo haces con tu móvil, eso ya me lo hiciste la otra vez, a mí es que me gusta contar todo y especialmente aquello que me deja a mí especialmente en ridículo, hemos tenido un problema con el móvil y yo no tenía ni puñetera idea de cómo solucionarlo y claro, Laura la ha cogido y ha hecho pim, pam, pim, pam, pam, y aquí estamos, solucionado el asunto, ¿no? Bueno, yo no creo que sea cuestión de crear de contenido, sino que los jóvenes al nacer con esto... Vamos a empezar ya a hablar de nada, Laura, ya vamos a empezar por ahí. La persona de menos de 20 años, adolescente. Oye, has hablado de marcas, yo no lo sé si esto, tú sabrás cómo organizas eso, pero a mí siempre que viene alguien a la radio, a nuestros espacios y está respaldado por marcas, a mí me gusta que los citen, porque al final, bueno, pues todo suma, ¿no? No sé si quieres acordarte, o son tantísimas que no te puedes acordar de ninguno ahora mismo. Bueno, pues he colaborado con el Centro Comercial Torrecárdena, aquí de Almería. Estos son amigos, esta no cuenta. Sí, son amigos. Con Coca-Cola, con marcas de maquillaje como L'Oreal, Maybelline, con muchas marcas de cosméticas, de farmacias también, Isding, me manejo sobre todo en moda y cosmética. Toda esa gente, entiendo que tienen unos seguimientos de lo que pasa en las redes, te encuentran y se ponen en contacto contigo. Claro, normalmente las marcas se ponen en contacto a través del correo, pues le llama la atención tu perfil y te mandan la propuesta de colaboración al correo. Y a partir de ahí, si a ti te interesa, o sea, si al creador de contenido le interesa, pues ya ajustáis presupuesto, os pasan el briefing, que es como un PDF con todo lo que tenéis que seguir y el contenido que se ha de hacer para promocionar la marca. Como mola, ¿no? Que tú estás ahí en tu casa diciendo, bueno, ya vendrá Coca-Cola, yo estoy aquí, ¿no? Bueno, sí. Lo guay es que soy yo más o menos la que puedo ir planificando con quién quiero colaborar, porque si quiero abrirme a un público más de moda, pues creo vídeos de moda. Si quiero colaborar con maquillaje, pues intento crear vídeos de maquillaje. Entonces yo un poco soy la que voy definiendo mi contenido. Esto ya es tu trabajo y tú tienes tu estrategia. Claro. ¿Alguien te ha enseñado a esto o ha sido todo autodidacta? Yo creo que ha sido el tiempo y la experiencia. Sí que hice un curso de fotografía, pero bueno, para tener contacto con la cámara de fotos, con la cosa de edición, pero ha sido todo muy casero y con el paso de los años vas aprendiendo. Oye, ¿y te acuerdas la primera marca que se puso en contacto contigo? Pues la primera marca creo que fue Isdim. Eso tuvo que ser un pelotazo. De repente está Laura ahí con sus cositas de internet y de repente le llama Isdim o le manda un correo. Me imagino que te quedas loca, ¿no? Sí, al principio no se cobraba por promoción, sino que te enviaban sus productos y tú los promocionabas. Ya conforme se fue formalizando todo esto y profesionalizando, pues sí que se va cobrando con el contenido. Pero al principio era a cambio de producto. Al principio era en especie, ¿no? Sí. Y luego ya dijimos, bueno, es que no me puedo comer yo el maquillaje, necesito algo más, ¿no? Ya cuando vieron que la publicidad con los creadores de contenido sí era bastante efectiva, pues invirtieron dinero. Me llama mucho la atención, a ver, los trabajos normales, déjame que lo diga así. Sí, sí, totalmente. En los trabajos normales, si uno va, estudia o se prepara o hace un módulo o lo que sea, te enseñan a cómo hacerlo y luego uno se pega. Lo estoy diciendo muy a lo bruto, ¿eh? Uno se pega al que ya sabe hacerlo. Si eres periodista, pues te vas a una redacción y haces prácticas y aprendes a hacer todo eso. Pero en tu caso no es así. Es decir, en tu caso, o entiendo que no ha sido así el proceso, ¿no? No, normalmente en los creadores de contenido no hay algo que diga, estudiate esto, que es lo que funciona. Por lo que yo veo es gente que se le da bien algo y lo muestra y sabe cómo mostrarlo. Gente que quiere mostrar un proceso de lo que sea. O sea, que es más de la persona y su personalidad que algo aprendido. O sea, que a mí muchas veces cuando me preguntan qué es lo que tengo que hacer para ser creador de contenido, no hay algo concreto. Bueno, ¿y esto lleva un trabajo, una parte de reciclaje, de aprendizaje, de estar estudiando todo el rato? ¿Y si lo lleva, es convencional, hay que ir a algún sitio a buscar conocimiento o es la propia red la que te va dando conocimiento? Es la propia red la que te va dando conocimiento y eres tú mismo el que intenta reinventarse y adaptarse a las redes sociales. Y no solo a las redes, sino también a su público, porque al fin y al cabo es la gente la que te ve y tú dependes de la gente. Tú puedes subir un contenido que para ti es muy bonito, pero si no le gusta a la gente, no sirve de nada. Es como todo, claro. Al final, si tú eres un cocinero, me dicen, ¿qué bien me salen los huevos fritos con chorizo? Pues no te los pide nadie. Pues algo estás haciendo mal, evidentemente. Bueno, hemos dicho cuatro millones de seguidores y hemos saltado las fronteras españolas hace ya tiempo, ¿no? ¿En cuántos países te siguen? Pues me siguen en Latinoamérica y en España sobre todo. Y hace poco, bueno, hace poco no, hace unos cuatro años saqué mis dos libros aquí, una novela en España, y me propusieron hacer la edición en Francia. O sea, que igual también me sigue alguien de Francia. Seguramente, seguramente. Bueno, tengo que decirte que las niñas, mis tres niñas, cuando les dije que había estado contigo en el Centro Comercial Torra Cárdenas, estuvieron una semana sin hablarme por no haberlas avisado y ahora me tocará una o dos. No lo sé cuánto me va a tocar. Pero, ¿cómo es tu público? Es decir, ¿cuál es el perfil, la tipología de público, el perfil de la gente que te sigue? Pues me sigue de un rango de edad de 10 años a 20, aunque también me sigue un poco menos y un poco más, pero normalmente de 10 a 20. Bueno, Laura, tú eres muy joven, sabes muchísimo de esto, pero ahora mismo estás empezando prácticamente a la vida, ¿no? Sabes que esto, y me da la impresión de que esto lo tenéis muy tasado, muy ordenado, rodeado de gente con mucha cabeza, familia, etcétera, esto hay que gestionarlo, ¿no? Sí, yo creo que lo que a mí me ha permitido ir gestionándolo es que no ha sido algo de la noche a la mañana, sino que ha sido algo progresivo y a lo que me he podido ir adaptando. Y como ya te he dicho, yo hago mi contenido desde casa y tampoco veo mucha diferencia. Así que cuando salgo a la calle, pues me piden fotos, se paran para hablar conmigo, pero como ha sido algo gradual, pues mantengo, me ha hecho mantener los pies en la tierra. Tienen los pies en el suelo, ¿no? No, no, le dice a la gente, no, tiene usted que hablar con mi secretario, ¿eh? Nada. ¿Y en casa qué te han dicho de todo esto? Pues en casa, casi igual que yo, lo han visto poco a poco mi crecimiento y de siempre me han apoyado y súper contentos y orgullosos porque ya no solo me dedicaba a las redes sociales, sino que también tenía muy claro que quería seguir estudiando, entonces ver que podía compaginar ambas cosas, pues de ese modo siempre me han apoyado. Estudias Historia, ¿no? Bueno, Humanidades, Humanidades por Historia, ¿no? He hecho Historia y el año que viene, he terminado, y el año que viene tengo pensado de Ingeniería Agrícola. Bueno, pues una cosa que tiene mucho que ver la una cosa con la otra, ¿no? Te veo ahí un poco pegando un volantazo importante, ¿eso cómo ha sido? Bueno, pues yo empecé Historia, pero hice el bachiller de Ciencias de la Salud. Entonces no tenía muy claro... También porque en casa decían, bueno, un poquito de salud hay que hacer, ¿no? Que en casa tienen tradición de eso. Mis padres son enfermeros, entonces, exactamente, yo empecé Historia con intención de ser profesora, que bueno, nunca, no lo descarto, y aquí en Almería como lo que prima es la agricultura y siempre estuve entre agricultura y profesorado, pues ahora he acabado y como sigo siendo joven y tengo tiempo, pues ¿por qué no? Y ganas pasta, y es compatible con los estudios, pues así se puede uno estar estudiando toda la vida. Bueno, has hablado un poco de futuro, ¿cómo te ves en unos años? Es decir, porque claro, es que este mundo de Internet a mí me pasa una cosa, y es que sois tan jóvenes las influencers y los influencers que uno puede decir, bueno, es que esto será cosa de jóvenes, ¿no? Pero esas jóvenes se van a hacer mayores, a lo mejor dentro de 10 años esto ya no es cosa de jóvenes, ¿no? No lo sé, si habéis reflexionado sobre eso. Bueno, de grado de contenido hay de todas las edades, pero sí que se suele ver más jóvenes. Yo, bueno, no depende tanto de mí que esto sea cosa de futuro, sino de mis seguidores, entonces yo no lo veo como algo estable a largo, largo plazo, que si dura muchísimo mejor, yo pretendo que me dure lo máximo posible, por eso yo también me gusta compaginarlo con los estudios, porque de cara a un futuro nunca sé lo que puede pasar. Hay una pregunta sin compromiso. Sí. ¿Este vídeo lo vas a compartir tú en tus redes o no? Claro. Vale, bien, bien. Ya me dirás cuánto vale eso luego, a ver si que yo tengo un poquito menos de presupuesto que de Coca-Cola, pero algo tenemos, algo tenemos. No, te decía porque, bueno, habrá que decirle al... Te iba a preguntar, ¿cómo tratas tú a tus seguidores? Bueno, pues en vez de decírmelo, trátalos. ¿Qué les dices? ¿Cómo te diriges a ellos? Bueno, yo los trato como si fuese mi familia y mis amigos. Pero al fin y al cabo es lo que estoy con ellos casi cotidianamente, no tanto personalmente, pero sí que me ven. Y yo los veo, pues que me siguen, me comentan y yo súper agradecida con ellos. Y cuando me paran por la calle, pues no hay un no por respuesta. ¿Hay tiempo, aparte de todo eso, más estudios, más lo que tengas que hacer en casa? Porque en casa te siguen tratando como una chica de... Oye, que hay que colaborar, que hay que hacer, que... Laura, que hoy te tocaba a ti bajar la basura, hacer la cabeza, echar una mano en casa. ¿Aparte de eso hay tiempo? ¿Hay hobbies? Sí, claro. Al fin y al cabo, las redes sociales, aparte de mi trabajo, es como si fuese mi hobby. Yo dedico mi día, me levanto, estudio, luego hago lo que... Pues si tengo alguna campaña con alguna marca, la hago. Y lo que sobre hay tiempo para mis hobbies, para estar con mis amigos y con mi pareja. Y ahí hago alguna campaña. ¿Dentro de tus contenidos es todo campaña o hay cosas naturales, espontáneas, etcétera? No, casi todo el contenido que subo es orgánico, no son campañas ni es contenido pagado. Quizás al mes, si subo 20 vídeos, pues tres son colaboraciones o dos. La mayor parte de mi contenido no son colaboraciones porque tampoco quiero que mi perfil se vuelva algo como muy comercial. Muy publicitario. Claro. Y, ¿qué tiene que pasar para que algo se convierta en vídeo? Es decir, ¿por qué dices, bueno, voy a subir un vídeo sobre esto, esto me ha interesado, este tema? Bueno, yo grabo lo que sea, porque me he dado cuenta que en redes sociales se puede hacer viral. Desde un maquillaje súper currado hasta ir a hacer la compra. Sí, a la gente lo que importa en las redes sociales no es tanto si te ocurra un vídeo, sino la retención. Es decir, cuanto más tiempo mantenga al espectador viendo ese vídeo, más viral se va a hacer. Entonces, puede que a alguien le interese más ver a alguien hacer la compra porque es algo más cotidiano y te interesa. Ay, a ver qué compra esta persona que un vídeo de maquillaje. También tendrá mucho que ver quién sea la persona. Porque, claro, yo hago un vídeo haciendo la compra y este tío se ha perdido la cabeza. O sea, ¿qué hace este tío haciendo un vídeo? Y, sin embargo, tú haces un vídeo haciendo la compra y te siguen dos millones de personas. Claro, todo depende. Yo voy a hacer yo, pues anoche cuando llegué, que estaba mi mujer de guardia y estaba el niño Pachucho y bajé a comprar pechugas de pollo. ¿Te imaginas? Saldaña, bajo y digo, bueno, voy a grabarme con las pechugas de pollo. Qué espectáculo, qué espectáculo. Oye, igual ese vídeo se te hace viral, pero no te garantiza que sea algo a largo plazo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, y supongo que tendrás... Bueno, primero, el término influencer, antes de que se me olvide. Evidentemente te llaman influencer porque así es como se define ahora mismo lo que tú haces, pero a ti no termina de convencerte mucho ese término, ¿no? Bueno, influencer porque muchas veces tiene la connotación de que pretende influenciar a la gente. Entonces, los creadores... Bueno, nosotros preferimos llamarnos como creadores de contenido. Que al fin y al cabo es lo que hacemos. Que no es un poco que decir, bueno, que yo hago esto para influirte a ti. No, tú ya sabrás si te influye o no te influye. Claro, claro. Nosotros creamos contenido y ya que lo vea quien quiera. Bueno, evidentemente... Estoy súper mosqueado porque van saliendo imágenes por aquí en las pantallas. Por todos lados, ¿eh? En este i7 es una locura. Venga, pantallas. Súper digital. Sí, sí, es una cosa de locos. Teníamos que haber puesto imágenes de Laura saliendo por todos lados. Ya no sabrías ni a dónde mirar. Digo que hay una parte para hacer lo que tú haces y entiendo que para que tenga cierto éxito, que es saber contar las cosas. Es decir, tú eres una persona que tiene una buena dicción, que tiene una buena imagen, que cuida el lenguaje, que... En fin, uno luego pone la tele y ve las cosas que ve y dices, madre de mi vida, por eso Laura tiene cuatro millones de seguidores, ¿no? Eso también es importante. Es decir, las formas hay que cuidarlas. Claro, y como te he comentado antes, a mí me sigue gente muy joven. Entonces, siempre trato de ser muy responsable con todo lo que digo. Es una responsabilidad, evidentemente. Bueno, escuchándote y echando un rato de charla contigo, Laura, una de las conclusiones que cualquiera, seguro, y no seré el primero que te lo diga, se lleva, es que eres una persona, a ver, más madura a lo mejor de que corresponde a tu edad, demasiado, muy sensata, muy rigurosa. No sé si esa es tu personalidad y eso ha contribuido también a que hagas lo que haces o lo que haces ha influido a que madures más rápido. No sé si alguna vez te han hablado de esto. Sí, sí que me lo han comentado. No soy muy original, Laura, y cada vez que quieras, es la realidad. Pero lo agradezco. Y, bueno, no sabría responderte porque yo empecé bastante joven. Entonces, no sé si es mi personalidad o todo lo que me ha rodeado, que yo creo que esta es la respuesta, todo lo que me ha rodeado, ha hecho que vaya creando como, pues, mi forma de ser. Bueno, y supongo que tú también consumes material de otros creadores de contenido. Háblame de los que te gustan, de los que sigues, si se puede decir, no sé. Bueno, yo sigo a creadores de contenido que, pues, de mi edad, tipo de TikTok, no sé si la gente de aquí lo conocerá. Money Smooth, Lola Lolita. Queridos carrozas, ¿os va sonando o no? Compañeros. Gente que conozco desde que empecé en las redes sociales, también las conozco en persona, entonces también son amigas. Y, bueno, yo suelo consumir lo que me sale en TikTok, porque en el para ti normalmente te sale contenido que te puede gustar o que cree la plataforma que te va a gustar. Entonces, contenido muy variado, desde maquillaje, comida, cualquiera. Bien, bien, bien. Oye, y la edad, esto es una pregunta, bueno, todas las preguntas que hago son improvisadas, ya se nota, ¿no? Tampoco es una entrevista así muy, eh, pero me ha venido a la cabeza, porque la edad, ¿tú qué opinión tienes de cuál es la edad idónea para empezar en todo esto? Siempre los padres estamos ahí un poco con la precaución, no será muy joven mi niño para meterse en estas cosas, hay que revisarle el móvil. ¿Tú cómo llevas eso de la edad? ¿Qué nos puedes decir a los padres? Bueno, yo, siempre que un menor empiece en redes sociales, creo que es muy importante que la cuenta esté supervisada y revisada por el mayor, por los padres, para que se sepa siempre qué es lo que se sube y también, en cierto modo, aunque esto es más complicado, saber qué es lo que consume el hijo o hija. Porque no todo el mundo es Laura López, ahí en internet también hay otros peores, gente con peores intenciones que Laura, ¿no? Efectivamente. No, te decía esto porque a lo mejor es un atrevimiento por mi parte, pero que, a ver, yo tengo mis virtudes aunque no lo parezca, pero la prudencia nunca ha sido una de ellas, ¿eh? Y yo no sé si es demasiado atrevido decir que pudiéramos decirle algo a Almudena, a Carla, a Irene y a Víctor, que seguro que van a ver este vídeo muchas veces y a lo mejor hasta lo enseñan algunos amigos, mis niños. Usar TikTok, pero con moderación. Muy bien, muy bien. Y además, seguir siguiendo a Laura, que sé que seguís a Laura. Y un besito. Muchísimo. Y la próxima vez que vuestro padre os traiga. Y nos vemos. Ahí no me has ayudado, la verdad. Tenías que haber dicho, no habéis venido porque estaba prohibido o algo de eso, ¿no? No me has ayudado mucho. Y si no, voy yo. Bueno, imagínate que abren la puerta un día de casa y está Laura allí. Bueno, ya es la revolución, la revolución. ¿Qué tal hemos previsto a corto plazo? No sé si tenemos algo en la agenda corto de cosas, de eventos, de campañas, de libros, de proyectos. Bueno, aprovecho que son amigos. Dentro de poco se va a hacer el alumbrado navideño en el centro comercial. Así que el 23 de noviembre os quiero ver a todos allí, que va a ser muy guay. Mucho me temo que ese día va a ser el día de presentarte a estos niños que te he dicho. Seguramente, seguramente. Yo encantada. Oye, estamos llegando al destino y no hemos dicho qué te ha parecido el paseo, qué te ha parecido el vehículo. Mientras tú respondes, si te parece, voy a enseñar un poco dónde estamos, porque, bueno, este es el vehículo en el que estamos ahora mismo. Fijaos qué frontal. Fijaos, a lo mejor en el vídeo no se ven demasiado las distancias. Aquí arriba hay una pantalla que se baja y se sube. Esto de aquí arriba. Hay pantallas por aquí, por todos lados. En fin, un tipo de vehículo que yo por lo menos no había conocido nunca, no había visto nunca. ¿Qué te parece, Laura? La comodidad. Ah, mira, mira la pantalla, mira la pantalla. Sí, sí, un poco todo. Se ha bajado la pantalla esta. Es Theatral Scream. Pues sí, la verdad que parece un auténtico teatro. Parece un cine. Una auténtica locura, ¿no? Al final son coches que no son lo que uno se imagina de un coche, ¿no? Es súper cómodo, súper amplio y yo voy aquí súper cómoda, como si fuese una cama. Te voy a decir una cosa, Laura, y te la digo con total sinceridad. No tengo TikTok, pero si alguna vez me hiciera TikTok, la primera persona a la que seguiría sería Laura López, te lo claro. Muchísimas gracias por la entrevista, espero que lo hayas pasado bien y seguimos en contacto. Nosotros solemos despedir la entrevista chocándonos así el codo, que es un poco una cosa que se nos ha quedado de la pandemia y yo ya no veo a nadie chocarse el codo, pero aquí en Bemibiofondo nos chocamos el codo. Muchas gracias, Laura. A ti siempre. Bueno, experiencia diferente en todos los sentidos y como siempre, experiencia a agradecer a estos amigos, a los de BMW y Mini Automotor. Costa que cada semana nos siguen permitiendo hacer esto. La semana que viene más. Adiós. Atención, te presentamos la nueva familia eléctrica de BMW con una oferta muy especial solo para 49 unidades. Todos los modelos con un 12% de descuento ting al 4,99%. Además, te regalamos el Wallbox y la instalación de cargador hasta 1.071 euros. Y eso no es todo, te regalamos un bono de recarga de 7.000 kilómetros con BMW Charging. ¿No tendrás una ocasión mejor de conducir un BMW eléctrico? Solicita tu cita ahora en BMWautomotor.com o visita nuestros concesionarios en Huercal de Albería y Elegido.